para seguir conversando sobre esta fecha importante, este anuncio importante, esta llegada de las vacunas, pero también, sobre todo, de su sector, donde hay mucha, mucha expectativa, dadas las difíciles circunstancias. Ministro Palacios, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Encantado de estar en el programa. Bueno, incidir, ministro, e insistir en esta buena noticia, en comenzar ya la vacunación de los adultos mayores, no esperar al principio de la segunda fase, es decir, esperar, en fin, en realidad era casi más de un millón de personas que estaban, por decirlo, en la cola, por delante de los adultos mayores, sino que adelantar esta priorización en paralelo con la primera línea. Cuéntenos un poco de detalles de cómo fue finalmente esta discusión, este cambio, en todo caso, en la priorización dentro del Consejo de Ministros. Yo creo que más que hablar de cambios en la priorización, porque recorremos que toda la población está priorizada. La idea es que todos puedan ser objeto de vacunación en los plazos más cortos y con las garantías necesarias. Lo que se trata es de aprovechar las fortalezas también de un sistema que está, digamos, habituado a los procesos de vacunación y que tiene capacidades que deben ser parte de este aprovechamiento. Y entonces, esta secuencia en la que progresivamente se incorporará la población también en función de sus vulnerabilidades, creo que es parte de un proceso que estamos seguros va a correr con la urgencia que se requiere. Ojalá sea así. Por supuesto, hay mucha expectativa con su sector. Evidentemente, el empleo ha sido de lo más golpeado durante la pandemia, sigue siendo golpeado. Y una buena noticia es que se va a incrementar el presupuesto de Trabaja Perú en más de 200 millones. Trabaja Perú, ya estaba desde antes, pero ya en estos últimos meses ha sido asumido de alguna manera como una fuerza de choque, de contraataque para poder reducir este impacto. ¿Cómo va Trabaja Perú en términos de reactivación del empleo? Trabaja Perú tiene un objetivo central, una población, un objetivo central que es la población más vulnerable, la población de menores ingresos y que no tiene calificaciones que permitan una incorporación al mercado de trabajo regular. Y eso hace que en los sectores más golpeados, particularmente en los sectores independientes, en los sectores incluso de los trabajadores también dependientes de menores ingresos y menores calificaciones, esta es una oportunidad importante que cubre varios espacios que son, creo que, bien interesantes de resaltar. Porque si bien por un lado apunta a generar ingresos a las personas más vulnerables, a las más golpeadas, también apunta a poder fortalecer algunas capacidades y mejoras en las condiciones de vida de poblaciones en alianza con sus alcaldes, con sus gobiernos locales. Lo que se está planteando en este momento es un esquema en el que, con el presupuesto que ya había y que permitía estimar alrededor de 35.000 empleos con más de 600 actividades de intervención inmediata, cosas que se pueden hacer muy rápidamente, incorporar más de 200 millones para subir esto a más de 1.200 actividades que se incorporarían a las 600, ya tenemos casi más de 1.800 actividades, y generar más de 75.000 empleos. Esto nos da alrededor de 102.000, poco más, de empleos temporales que permitan, además, vincularlo en el trabajo ya del espacio local a actividades con sectores del propio gobierno nacional y los gobiernos locales que fortalezcan, por ejemplo, la posibilidad de abrir espacios públicos, de acondicionar espacios públicos al lado de los establecimientos de primer nivel en salud para los procesos de vacunación. Que la propia población participe con trabajo temporal, con empleo, liderado por sus autoridades locales, para acondicionar estos espacios que ofrezcan garantías y seguridades en los procesos de vacunación que vienen en lo sucesivo. Por ejemplo, también en los temas relacionados a poner en valor monumentos históricos, sitios arqueológicos, que puedan ser también potenciales centros de interés y atracción una vez que pase la posibilidad de restricción y que las personas puedan movilizarse con regularidad. Estos espacios de articulación con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Ambiente, en zonas de ecosistemas, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Vivienda, en los espacios públicos, creo que es parte de las novedades que pueden incorporar una propuesta como la de Trabaja Perú en este momento. Bien, esto va a la vena, como usted señala, la población más vulnerable y ojalá que también el nivel regional y municipal pueda estar a la altura de las circunstancias. Pero más allá de esto, evidentemente, el empleo ha sido tremendamente golpeado. Ya son pocos, de hecho, relativamente pocos los empleos formales que tiene el Perú. Eso ha sido golpeado de un lado. Y de otro lado, por supuesto, entre toda la población informal, eso también es una tragedia, en realidad, la que se está viviendo. ¿Cómo observa usted la perspectiva de la reactivación del empleo para los próximos meses? Es indudable que ha habido un impacto inmenso, en particularmente el empleo formal, también en el informal, que dicho se pasó, es el que se recupera más rápido. Claro. Pero en el caso del empleo formal, si hacemos una comparación entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, el número de empleos que se han perdido en la diferencia son alrededor de 300.000 empleos. Eso es entre 3.500.000 y 3.800.000 las diferencias que se reportan desde la planilla electrónica. Esto lo que amerita es, en realidad, también impulsar algo que ya está en camino y que, de hecho, ha tomado algunas semanas más de demora en su implementación, pero creo que ya estamos listos para poder comenzar en las semanas siguientes. Y es que se aprobó un subsidio a la planilla que, si se recuerda, permitía involucrar la posibilidad de contratar con estímulos desde el Estado a personas que iban con porcentajes para subsidiarse de 35% a 55%, dependiendo si era adulto o era una persona joven, y que se estima, aun cuando la segunda ola ha impactado en los niveles de crecimiento y, por ende, en los niveles de empleo, que podría esto representar alrededor de 250.000 empleos más que se estimularían como consecuencia de esta subsidio a la planilla. que debería empezar a pagarse a la primera quincena del próximo mes, mirando los resultados de lo que se ha contratado a partir del mes de noviembre y que va a durar en los seis meses siguientes a abril para efectos de los procesos de contratación que se puedan verificar. Creemos que ahí, con este también escenario, tenemos la posibilidad de ayudar a este impulso en la contratación, siempre y cuando, claro, necesitamos también que las restricciones puedan ir modificándose gradualmente para que se puedan incorporar la mayor cantidad de sectores posibles a este esquema. Interesante. ¿Me podría... El subsidio, finalmente, ¿de cuánto es? Es de los salarios que están por debajo de 2.400 soles en empresas que están por debajo de 100 trabajadores y representa entre el 35% y el 55% dependiendo de las características de los trabajadores. Si es una persona joven o es una persona adulta, los jóvenes tienen hasta 55% para efectos de este proceso. Bastante importante. Y esto se suma a otro anuncio que hizo el ministro de Economía hoy en el sentido de también poder patear un poco más los créditos, ¿no? Y los pagos de Reactiva Perú, por ejemplo. O sea, estaríamos hablando de una estrategia un poquito que va encaminada a hacernos o a impulsar el sector pues en los próximos meses en realidad, ¿no? Ciertamente el tema de nos parece una medida muy potente también la de la posibilidad de reprogramar créditos en el caso de Reactiva dependiendo de las características de las empresas y los montos involucrados pero hasta con un año de reprogramación con escenarios que involucran también FAMIPE con acceso a montos importantes con más de 800 millones de soles en el caso de FAMIPE nos parece que este paquete digamos este que se va perfilando que se va integrando es parte de los escenarios de reactivación que tienen que ir acompañados ciertamente también del combate a la crisis sanitaria que es finalmente la causa de estas restricciones y en paralelo evitar que la mayor cantidad posible de empresas vayan a quebrar ministro porque al final son las empresas las que proveen de empleo y efectivamente mientras más salgan de circulación más complicada será esta situación muy interesante así es ministro Javier Palacios gracias por estar con nosotros en cara a cara esta noche con todo gusto Buenas noches importante anuncio este del subsidio a la